Grupo Cero Televisión Hola, 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 qué tal compañeras de la policía, buen día, tenemos un programa especial, otro programa especial, bueno de alguna manera todos los programas del confinamiento van a ser especiales, sí, todos los programas del programa en definitiva. Bueno, 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 es que nosotras somos tan especiales. Sí, vamos a presentarlo hoy. Vamos a seguir leyendo a Miguel Óscar Menaza, nuestro poeta, el poeta, claro, es el... ¿Alfador? Salvador, poemas de la salvación. Como la poesía te da alas, el confinamiento con alas. Perdón, pero es que el otro día salió en televisión un señor que llevaba una mascarilla con una compresa de alas. ¿Con qué? ¿Una mascarilla? Con una compresa de alas. ¡Ah, sí! Mira, mira, claro, tanta risa. Se fue con tus alas. Se fue con las alas. Bueno, voy a empezar a leer el capítulo 25 de Monólogo entre la vaca y el moribundo. Ah, muy bien. Todo comenzó con mi viaje a Cuba. Nunca hasta ese momento me había dado cuenta, y la vaca tampoco, que mi obra era tan grande, mis cojones tan importantes, nuestros amores tan magníficos. La herencia acumulada para dejar a mi familia no era tan poca. Mis pensamientos tan generales, mi juventud, a pesar de mi edad tan fuerte, mi poesía más bella que el pan y mis deseos de vivir 200 años tan originales. La vaca internecida golpeaba sordamente con sus patas sobre mi corazón y mugía alegremente estar al borde de la felicidad. Si tú quieres, mi amor, mugía tiernamente. No nos pasaremos el resto de nuestra vida enseñándole a vivir a la gente que no quiere aprender. Y ya no será necesario, mi amor, detener nuestro paso para reconfortar a los débiles o volver nuestras cabezas al pasado para verificar quienes no alcanzaron su cuota de goce o de dolor. Porque nosotros hemos conocido lo más bajo y lo más alto del ser, terminó la vaca, dejándose caer sobre mí hasta aplastarme. Traté de respirar profundamente para no tener que echarle la culpa a la vaca de mis trastornos respiratorios. Y recordé aquellas noches enormes de soledad donde la muerte llegó a lamer mis seres más profundos, mis más delicados versos. Esas noches donde respirar era casi imposible porque toda la humanidad había caído en el horror y en el recuerdo de haber superado semejante trance hundí mis manos entre la grasa tibia de la vaca y apreté casi sin pasión, sin esperanzas, los saludables pezones de la vaca que con alegría extrema y dando brincos de sorpresa porque yo todavía estaba vivo, comenzó a cantar con su voz de vaca cálida y doliente. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Librado a la opresión, llegué a pensar que para vivir 200 años no solo tenía que dejar de preocuparme por lo que moría o no crecía del todo, sino también de la educación de la vaca. Ella respondió, a mi entender, con demasiada prontitud, yo no necesito ser educada, yo soy diferente y eso es lo que prefiero ser. A principios de siglo comenzamos una lucha equivocada. Queríamos ser iguales a los hombres, pero impedíamos por todos los medios a nuestro alcance que los hombres fueran iguales a nosotras. La vaca parecía decidida a todo cuando pronunció la siguiente frase. Nos salió todo al revés. Nosotras no conseguimos casi nada. Ellos casi consiguen ser como nosotras. Se metieron en la educación de los hijos y generaron una nueva especie. Los drogadictos. Se metieron en la cocina y produjeron la comida enlatada. Quisieron controlar el amor. Nos prohibieron la heterosexualidad. Y cuando se quedaron a solas, inventaron el SIDA. Es por todo eso que ahora no quiero que nadie me eduque. Y aunque usted, poeta, está más cerca de la muerte que del poder y algún día le darán el premio Nobel, usted también, al educarme, intentaría hacerme como usted. Y yo, sabe, soy diferente. Y eso es lo que quiero para mí. Tuve ganas de mugir y si no lo hice, fue solo para que la vaca no me dijera que me quería parecer a ella. Pero si hubiera mugido, hubiera mugido un grito desesperado y abierto de independencia, de soledad. Por fin era libre. Por fin dejaría a la vaca seguir sus propios deseos. Si ella quiere libre, seremos las infinitas formas de la libertad. Si quiere encadenada, no le diré nada. Le compraré una bella cadena y la llevaré a pasear por el mundo. Y seremos sencillamente eso. Una vaca y un moribundo paseando por el mundo. Libre, dijo la vaca, quedándose sin voz. Libremente quedarnos, quedarnos cada uno en un rincón de la habitación pensando cómo iría a evolucionar en un futuro nuestra libertad naciente. Respirábamos lentamente y al extender nuestros cuerpos para dormir decidimos cada uno por su cuenta, libremente, que nuestros pies se rozarán levemente. Y al compás de esa caricia tenue que nos unía, nuevamente soñamos sueños diferentes. No mugimos al comprender que todo el mundo mugía por nosotros. Capítulo 25. Qué bueno, ¿eh? De la educación. Leo, ¿no? Sí, dale, dale, Laura. Del libro Psicoanálisis del amor, de Miguel Óscar Menaza, ¿qué hacer? Diría que esta es una pregunta moderna y antigua. Una pregunta que no merece desatenciones. Sin fuertes deseos, sin grandes energías, vivir es complicado. Está claro que yo he sido torturado. La libertad, por lo tanto, me sirve de poco. Quedé atemorizado. Fui arrastrado por sórdidas cadenas hacia esta nada inconmensurable. Fui amado por varias mujeres. Fui atrozmente descuartizado. Ahora soy escritor. Otro tiempo. Una voluntad desmedida. Todo cojones. Fui aquel que tomándola entre mis brazos le quité la vida. Fui aquel que entre mis brazos le devolví el aliento. Bien, no puedo más. Que ahora haga lo que quiera. La inseminación artificial también hará sus estragos. Se volverá una vez más a sentir que las razas superiores deben ir exterminando lentamente las razas inferiores. Las ciencias vienen asegurando el porvenir de esta ilusión. Lo artificial nos terminarán diciendo siempre es más perfecto que lo humano. Y para controlar el proceso irán prohibiendo la heterosexualidad. ¿Usted vio alguna vez un orgasmo? ¿Usted se dio cuenta que desde hace varios siglos nos vienen diciendo que somos demasiadas personas para tan poco mundo? ¿A usted no le dijeron todavía que el trigo, el petróleo, que el sol o la energía atómica son más que usted? El goce propuesto, como usted se dará cuenta, es en definitiva superfluo, ya que no encuentra en el sistema su propio tiempo y ocurre entonces en el tiempo de las producciones sociales, donde toda furia se hará sonido, donde toda energía se hará cosa. Y el amor no existe porque el amor es un desvarío incontenible a plena luz delante de todo el mundo. Ningún sistema que se precie de tal puede sostener su vigencia. Perdón y gracias. De poemas y cartas a mi amante, loca, joven, poeta, psicoanalista, querida, doctor, ¿sabe una cosa? Puedo llegar a ser una escritora genial. Ayer a la tarde le dije a mi marido que me había acostado, perdón por la palabra, con usted, con mi psicoanalista. Y yo, ¿sabe doctor? Asombrada, con los ojos abiertos por sus gritos, le pregunté, ¿por qué, querido, es más grave que haya sido con mi psicoanalista? La pregunta detuvo mi corazón, mi pensamiento. La pregunta estaba dirigida a mí. ¿Por qué? Me pregunté yo a mi vez. Habría de ser malo hacer el amor con el psicoanalista. Y entonces le pregunté a ella, ¿y cómo le fue? Pero si todavía no hemos hecho el amor, doctor, ¿qué me pregunta? ¿Cómo le fue? ¿Sintió acaso deseos de morir? ¿Deseos de ser otra? No, doctor, usted ya sabe cómo me fue. Se lo digo yo para que usted no se gaste. Si hiciéramos el amor a mí, su pequeña reina, me iría mal. Yo solo puedo con mi madre, con ella en general, con la muerte, con usted, si fuera capaz de llevarme toda la vida con usted. Pero usted es más que un cobarde. Usted es una fruta madura a punto de pudrirse. Ya casi no desea. Y sin embargo, este arrebato que siento por usted, pero no, no podría. ¿Y a usted, doctor, cómo le fue? Hasta aquí, sin saber del todo por qué, te he complacido más que lo que tu propia salud mental podía soportar, sin sufrir los desequilibrios que en el momento actual te aquejan. Yo he sido tu madre y ahora te pasa como a ese niño que la madre tiene en sus brazos hasta los siete años y después lo lleva al médico porque el niño tiene un retraso para caminar. Acepto sin dilación tus reproches a mi trabajo por no haberme dado cuenta antes de semejante situación entre nosotros para poder decirte inmediatamente que en muchas otras oportunidades hablamos estas mismas palabras y quiero recordarte que tú rechazabas la idea, te ponías muy nerviosa, encendías un canuto y por fin me decías que me dejara de decir tonterías y que si yo seguía trabajando de esa manera tan brutal no me volverías a pagar nunca más cinco mil pesetas la página. Hoy no podré llegar hasta el final, hoy será preferible que guarde cierto silencio. Ella ya dirá cuando diga Señor, somos las tristes marionetas amordazadas, el tiempo se ha roto, las horas huyen despavoridas unas de otras. ha llegado el amor, los minutos son siglos, usted es el sol, su calor llega a mí desde lejos, cuando estoy enamorada su luz me acompaña todo el día y gran parte de la noche en mis sueños, por eso doctor, yo prefiero odiarlo, alejarme de usted, olvidarlo. que bueno. Y el libro, 22 poemas, ¿no? El libro era Poemas y cartas, a mi amante, joven, loca, poeta, psicoanalista. Olga, entra mucho ruido de la televisión, debe estar la puerta abierta. No, está cerrada, pero... A ver, voy a quitar yo el micrófono. Vale. Olga, ¿les? A ver, de yo pecador, cerra la puerta, por favor. Cerra la puerta. Consejo 1 No te detengas. Lo que nada lo puede, lo podrá tu amor. Lo que no puede tu amor, lo podrá tu deseo. Y si tu amor y tu deseo no pueden, el estallido debe haberse producido seguramente en tu corazón, en tu cabeza. Repliegate, húndete en el mar. Consejo 2 No hay que temer, el mar es para todos. En marea alta, dejarse llevar. No hacer movimientos contradictorios. En marea baja, dejar librado todo a la imaginación. Es necesario que el mar sea navegable en todos los casos. Muy bien. Consejo 3 Cuando llueve, hay que tener cuidado con los ángeles. Suelen caer pesadamente sobre nosotros cuando mojan sus alas. no hay que tener piedad. Uno solo de ellos puede alegrarnos la vida para siempre. De yo pecador. De yo pecador. Muy bien. Muy bien. Consejos. la forma. Adelante. Adelante. Querida, encuentro estos momentos de nuestra relación propicios para comenzar a decirte cómo es que a mí me gustarían las cosas entre nosotros. Y, sin embargo, elijo el silencio entrecortado de mis versos para no decirte del todo, para dar cabida una vez más a tu frondosa imaginación, sin la cual, debo reconocerlo, ya me sería muy difícil seguir viviendo. Soy, mi querida señora, el que quiso matar la paloma de la paz, el buitre ensangrentado lleno de furia por haber sido maltratado en el amor desde pequeño. Por eso, en los encuentros mortales, en la desaveniencia nocturna del alba, allí puedo decirte los olores de las tristes mariposas muertas antes de volar verdaderamente esas almas sin destino. Voladoras para recreación de algún espíritu volador, sin nada para ellas en ese arte de volar. Quisiera, junto contigo, amada, ser el estruendo mortal de la ineficacia, portero de la nada, del viento contra el viento, un ser confundido con las más airadas protestas de libertad. Embelesado de no saber volver a ningún sitio, abierto después de la tremenda ineficacia en llamas multicolores, envuelto entre las razones de su odio, la espero. Malherido, lleno de horror por lo inevitable, envuelto en ramas, sacrificando algún olor, conteniendo la ira y el miedo, el amor ha permanecido en mí, inalterable. Lo sé, en los dioses y las envidias más fuertes, en los degarros más profundos, ahí anida la poesía. No es a un imbécil liberado a quien se le entrega la poesía, sino a quien le costó la vida liberarse, es a quien se le entrega la poesía. Me ama cuando le muestro mi rostro ensangrentado, cuando en mi cara aparece la mueca de la muerte, me adora. Bueno, es un querida de este libro que se llama Escritos del Amor. Muy bien. Y yo les traigo de La Mujer y Yo el poema número 37. He fabricado días donde el sol no conocía su función de amor, incendiaba los bosques, secaba la piel hasta romperla, derretía los cielos eternos, descomponía el alba. Creyendo entender lo que decía, intenté esta vez responderle. Para triunfar en eso que hacíamos se necesitaban al menos 30 años, pero nosotros dos, que éramos geniales, queríamos producirlo cada vez que hacíamos el amor o sonreíamos. Y cuando gozábamos de manera especial, creíamos que a la mañana siguiente debía estar todo hecho y a las mil maravillas. Creíamos que mientras nosotros gozábamos como cerdos o como animales enloquecidos o como estrellas perdidas para siempre, miles de personas hacían nuestro trabajo. Al otro día, al levantarnos a la mañana y encontrarnos sin nada, solo el goce perdido, solo esa música de ayer que se comió la noche, pensábamos que el mundo no nos escuchaba, que nuestros increíbles esfuerzos cotidianos por hacer las cosas bien eran inútiles. Cuando nos quedábamos a solas, sin saber por qué y sin motivos, también éramos injustos. Cuando ella decía, me duele aquí, la causa siempre era psíquica y banal. Cuando yo decía, me duele aquí, la causa era siempre mortal y quirúrgica. Yo siempre la observo con mucha atención. Ella a veces se cree y otras se maldice. Entenderla, y parece mentira, siempre es más complejo que poseerla. Hay varios caminos para poseerla, pero casi ninguno para entenderla. Cuando quiero entenderla por el lado del corazón, ella se define por las tripas. Cuando busco afanosamente por el camino de su sexo, ella se define poeta o equilibrista o líder internacional del movimiento La Mujer Querido es más que un coño. A veces consigo tranquilizarla, pero siempre es a causa de un poema. Después, se hace la distraída y me habla de follar a la deriva. Sin nombre y sin dirección, le digo por decir, y ella remete lúcida, encantadora, sin esa estúpida mirándonas, sin aquel otro que quiere que me vaya bien, sin mi madre, muriéndose en la página cada vez que te beso o me acaricias. Libre de ti, ¿comprendes? Libre de nuestros cuerpos. Sordido sonido de la noche, murmuré, lleva razón, amada. Vendrán otros amores, vendrán otros amores a generar la nada. Pero tu piel, amada, no se detendrá jamás. Muy bien, bravo, bravo. Muy bien. Muy bien, ma. La verdad que es una poesía que leemos porque es la que, no sé, me parece más sanadora, ¿no? Sí, más limpiadora de cabeza. Sí, más limpiadora de cabeza. Porque ahí en ese libro de la mujer y yo, es que, qué historias, ¿no? De cada historia. Bueno, en cada libro de menazas siempre te hablas de la historia. De los encuentros, ¿no? De los encuentros. Total. Es una escritura humanizadora, no cabe duda, que tiene esa función, ¿no? De producir ese sujeto también que pueda pensar el mundo y vivir el mundo. Son sujetos que hablan, ¿no? Claro, no es una catástrofe, es una construcción, una transformación. Una conversación. Que a veces es vivida por uno como una catástrofe ese cambio, ¿no? Y el aire demuestra que es posible. 20 de noviembre de 1976, Madrid. ¿Salto mortal? ¿Salto mortal? Sí. Los vaivenes de mi escritura no pueden ser soportados por un solo cuerpo. O las palabras o las cadenas. Y para esto no es preciso recurrir al psicoanálisis. Temen lo que se temía en 1900. ¿Conciencialistas o ciegos? Piensan donde son, espartanos o pobres de espíritu. Porque ya sabemos que no existen ni los hombres, ni los espacios, ni los tiempos. Se piensa donde no se es. Convivir es difícil. Vida o poesía serán sinónimos de muerte en un tiempo donde solo se pueda combinar hasta el paroxismo, envenenar todos los sentidos. Reconozco virulento que el goce femenino. Reconozco virulento que el goce femenino advenga solo en las diferencias, en un territorio donde la mujer lucha por la igualdad. Y si ellas son iguales a nosotros, ¿quién nos hablará del amor? Y si ellas no gozan, ¿quién gozará en este mundo? Recomendamos romper los espejos, ni buenos ni malos, esclavos. Muy bien. Bravo. Qué fuerte. Es que es fuerte, la verdad. Muy bien. El psicoanálisis del líder, grupo 0, ese imposible, y psicoanálisis del líder, acerca de una preocupación estroboscópica. ¿Podemos asegurar que el submundo de las ideas puede lo que puede el submundo del sexo? Si se trata del hombre, tienen sus límites. Llegan solo hasta el poder, donde cada basura vale más de lo que pesa. Vengo de un mundo donde las piedras mueren en las piedras, y el hombre solo las transforma. Voy hacia un mundo incalculable, donde todo brilla por sus uniones. Un mundo construido por conversaciones humanas. Un claro desafío contra las costumbres. Un gran alboroto que anuncia la muerte de Dios y el fin de la era animal para el hombre. Basta de piedras. Vivir fue para nosotros este tiempo, concebir estos textos. Queremos decir que también vamos a escribir sobre el amor. Todos queremos vivir tranquilos. Ese imposible nos une en el lenguaje. Tomar un té tranquilamente. Matar tranquilamente. Morir, ¿por qué no? Tranquilamente. Tranquilamente quebrar la vida del hombre en un instante. Doblegar el último sentido. Morir, mueren las águilas nocturnas, los pájaros, las celestes civilizaciones y también, ¿por qué no decirlo? Mueren los humanos. Y tampoco está del todo mal. Morir, amar, dos zonas imposibles para el hombre. Simbolizar, simboliza cualquiera. Pero amar, pero morir, desencadenar un universo humano, casi imposible. Solo deseo poder sobre el curso de los ríos. Solo conozco la dimensión de las montañas. Amarnos, amarnos, ya lo sé, un imposible. Las palabras tienen todas las posibilidades de combinación. También la muerte. También el amor y sus apariciones propias del desvarío. Queremos decir, no solo lo que se separa de nosotros es sustituido, sino también lo que muere en nosotros. Otros tiempos, otras palabras, son más convincentes que el pasado. Feria de olores contra humanas ideas, seguramente perderá la cosmética. Los brotes de pasión son breves para la historia. Los masturbadores crónicos se desvanecen antes de fin de siglo. Un hombre solo, al igual que las piedras, pierde el sentido de lo humano y se fragmenta en la violencia de ser más. Decimos que al hombre le falta casi todo, no solo el inconsciente. De todas las ilusiones, la nuestra es la mejor. Quería decir que todavía nuestros escritores no habían hablado de la muerte. Fuimos jóvenes. Mamá todavía vivía en nosotros y nuestra mujer fue nuestra mujer. Ellas, esclavas. Nosotros, proletario desmedido. Se trataba, como vemos, de distintas liberaciones. Del ser y la muerte no había entre nosotros ningún enviado. Esa fue la época del psicoanálisis. Grupo pequeño y transferencia, las palabras de moda. Todo fue sangre y medidas. Reino de lo biológico, donde la idea de progreso fue para todos salvación y ética. Decimos que después de diez años de práctica psicoanalítica, el hombre que no transformó su vida será todo lo hombre que su mujer le permita. Pero afirmamos que su práctica no fue psicoanalítica. Le aconsejamos, antes de suicidarse, leer de nuevo algunos libros. Los libros pueden a veces con la vida del hombre. Fueron buenos médicos. Trabajadores de la normalidad y sus alrededores. Buscar científicos entre ustedes es tiempo perdido. Decimos, la vida es una sola. Y también, aprovechando que hoy día tanto se habla del marxismo, su práctica, como la práctica psicoanalítica, envuelve al practicante en su determinación. Queremos decir, o pervertimos la vida del practicante o pervertimos la teoría. Para que no haya perversión, ya lo dijimos, se trata de una verdadera transformación. La revolución, ¿se acuerdan? Un hálito contra nuestra propia moral, un instante, el estallido atómico de un deseo, muerte y resurrección y después otro mundo. Venimos de las sombras, fuimos anunciados en un poema. Una palabra entrelazada al ser. Vinagre y maleza, ondas y nuevas preocupaciones. Palabras destinadas a lo más profundo del hombre. Exquisito néctar olvidado, antigua mutación, donde el hombre, abierta sed, hambre desesperada, hechizado por un pedazo de pan, pierde sus alas. Pierde, por una jarra de agua envenenada, la nobleza del vuelo. Estamos, a esta hora de la noche, borrachos de fantasmas. Apocalipsis de los sumos, hoguera donde la humanidad tiende su fina red intemporal, sanguínea, orgía biológica, dolor y carne, fibras atómicas, células extraviadas en ese imponderable maravilloso del crecimiento atípico. Salvajes cánceres creciendo por doquier, denunciando el destino mortal de una ética, el fin de una ilusión, un feroz latigazo a la belleza. Muy bien, muy bien. ¡Guau! ¡Qué bravo, ¿no? Voy a leer del hombre y yo, ¿vale? El número 20. Y el dictador soberbio y despiadado, que me obliga todo el tiempo a matar, a enajenar, despedazar o pervertir todo lo que no piensa como piensa él. Y después, en el mundo, solo viven sus sueños, esos días, cuando el tirano me doblega, no existe la belleza, ni el rubí, ni la flor, ni el amor, ni el odio, ni siquiera el poema. Todo el goce, todo el placer que existe, nadie puede gozarlo, solo el tirano. Y para mí, solo queda soñar, soñar intensamente, que algún día, cuando el tirano muera, podré vivir en libertad, conocer el amor, pero ya será tarde, si espero, para sentirme libre, que el tirano muera. Al morir el tirano, me daré cuenta, que el tirano soy yo. Si nos diéramos cuenta de eso, ¿no? Solo. ¿Quién va? ¿León? ¿Quién? Tú, ¿no? Sí. Un querida, del mismo libro de hoy, que se llama Escritos del amor. ¿Cómo? Escritos del amor, se llama. Y acá hay un querida, dentro de este libro, que dice así. No habiendo encontrado, después de intensa búsqueda, el tiempo donde fuera posible decirte algunas palabras fundamentales, para que puedas alcanzar en más oportunidades un estado creativo, gozoso, he decidido, ya lo ves, que ese tiempo sea el tiempo de la escritura. El encuadre, estas páginas blancas donde te iré diciendo del otro tu mensaje, de otros para otros, hundiéndose en la niebla acústica que producen las palabras y sus esotéricas combinaciones. En el decir de Freud, haremos el amor seis veces por semana, en principio, porque después vendrán los largos seminarios donde estaremos todo el día juntos, y los grandes congresos internacionales donde nos reuniremos con el mar. ¿Te das cuenta? Tú, yo y el mar, como si el mundo fuera esa belleza, y volveríamos a nuestra ciudad, a nuestros hogares, y cada vez seríamos más jóvenes y aún más hermosos, y terminaríamos sepultados vivos, y ahí lo siniestro, por un millón de palabras en varios idiomas y sus combinaciones perfectamente engarzadas al azar. Sé, me has dicho, que tus intenciones son alcanzar del corazón su centro, urdir en el propio corazón del hombre una maniobra, que aunque en ella se rompe el corazón, atestigüe tu presencia en el mundo. Hablar tiene el encanto de no hacer, y ahí tu maldición, porque no hacer no se consigue con el cuerpo, sino con las palabras. Tendidos, sin mirarnos, porque los ojos son los que ponen colores a la muerte, sin ojos no hay posibilidad de engaño, la muerte siempre es negra. Tu cuerpo muerto, tendido y vacío, solo forma y belleza, tratando de alcanzar sin conseguirlo ese otro cuerpo, también muerto, mi cuerpo, a tu lado, pleno, condenado por tu carencia a poseer lo que te falta. Inalcanzable cuerpo muerto, por ser tu propia voz, su canto, voz de tu voz, palabra de tu palabra, enredadera, atada sin piedad sobre ti. A ver, yo voy a leer de La Bella de Díaz y Jesús. ¡Ay, qué lindo libro! Me encanta ese libro, me gusta tanto. A ver, el once. Después de la lectura del poema, me miró como un hombre normal. Le leí el poema, sentados los dos, en el desierto. Venías a buscarme, proveniente de un verso. Venías a buscarme, proveniente de un verso, despeinado y abierto, con el viento a favor, a tal velocidad que no podías detenerte. Después, para poder besarme, dabas vueltas y vueltas hasta caer rendido, casi muerto, en la arena. Yo te besaba el rostro, las manos, las mentiras. Con mi lengua, limpiaba la arena de tus pies. Y tú, muerto o cansado, soñabas que dormías a mi lado, en la arena. Y cristales del tiempo caían en bandadas sobre nuestra piel. Después del poema, él me miró con cierta ternura de hombre y me dijo, Nunca seré un hombre normal. Vine a la tierra para morir. Ja, ja, ja. Todos venimos a la tierra para morir. Somos una especie mortal. No, eso ya lo sé, lo inventó mi padre. Pero yo vine a la tierra a cumplir una misión. ¿Y qué misión es esa que se cumple muriendo? ¿No serás un esotérico? No, no, ni muy bella de mis pocos días. He de venir a morir, según mi padre, para salvar a la humanidad. A mí me parece que tu padre está equivocado. ¿Cómo dices eso de mi padre? Nunca se equivoca. Todos los padres se equivocan. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la equivocación de mi padre? Mira, Jesús, te lo digo una sola vez y no te lo digo más. La humanidad no tiene salvación. Así que te prohíbo. Y diciendo esto, tomé una lanza del aire y le apunté a la cabeza. Te prohíbo que mueras. La humanidad no tiene salvación. Entonces, ¿mi padre se habrá equivocado? Todos los padres se equivocan. Qué bueno, ¿no? Qué historieta. Qué sencillez, ¿no? Qué... Total. Qué bueno. De la mujer y yo, el poema número 34. Aún en el confinamiento hay hombres que están matando a sus mujeres, a sus parejas. Hay hombres que no saben tratar a una mujer. Él me lo dijo con algo de dolor, pero lo dijo. Otra mujer me da lo que te pido a ti y yo te doy lo que corresponde a otra mujer y, sin embargo, nos amamos. Seguimos juntos, yo recibo con ternura tu ternura y también todos tus proyectos, todas tus ilusiones, pero no puedo entender del todo mi sexo, ahí como muerto y tú feliz. Es que pensamos cosas diferentes sobre el hombre. Tú, querido, crees que el hombre es eso, pero yo, en realidad, amo de ti la vereda, la casa en que vivimos, el jardín y la flor, la posición social de ser una mujer casada y, oh, maravilla, sin ninguna obligación, porque tú eres un hombre moderno. Tus versos, eso me gusta mucho. Yo, vivir junto a un poeta creo que me hace bien y, después, el dinero fácil, sencillo, ese dinero que se puede ganar y que no se necesita para nada. ¿Te das cuenta, querido, que follar o no pierde importancia frente a esa montaña de ternura y pasividad, podríamos decir, de un amor eterno, como el amor de Dios? Hay hombres que nunca pudieron decirle a una mujer que la amaban. Ella llamaba por teléfono, desesperada, de un país extranjero y lejano, para preguntar si él la amaba y él siempre le decía, Mejor lo hablamos cuando vuelvas. Ella nunca volvía y cuando volvía era para vengarse, para despreciarlo, para hacerse amar por otro hombre, para que alguien que no fuera él le pudiera decir cuando ella viajaba, Te amo, y cuando nos encontremos te besaré de una manera distinta, arrebatadora y asfixiante. Bordaré en tu pecho, amada, la memoria de mi piel gozando. Y ella era capaz de sacrificarse para conseguir que un hombre le dijera, Quiero que seas como un águila, que no se come el viento, que la ayuda a volar. Lo ama, sí, pero no se lo come. Eso quiero que entiendas, bien amada. Puedes amarme todo lo que quieras, hasta hacer un altar, adorarme por las mañanas, pero tú serás la encadenada. Yo sigo libre en el poema, en el universo del poema. Mientras tú me amas hasta enloquecer, yo seré el amante de la libertad. Y fue entonces cuando ella le dijo contenta, ¿Y por qué ha de ser más difícil amarte a ti que amar ese imposible de la libertad? Cuando se juega fuerte, quise explicar, hay que mantener las cosas en secreto. Y tú, querida, estás jugando fuerte. Pretendes que el poeta que soy te lleve por delante, te atropelle. Y eso no está bien visto por el amor. Así que yo me quedo aquí, en el poema, en plena libertad, esperándote. Hay un corto de este poema, ¿no? Que se llama algo así como... Sí, yo lo veía, lo veía ahí. La venganza del goce, ¿no? No, hay hombres que no saben. No, esta venganza del goce. Hay hombres que no saben. La venganza del goce, ¿no? No, hay hombres que no saben. Sí, con Cruz y Carlos, ¿no? Y Carlos, sí. Es este poema. Claro, que hay que tener cierta discreción. Entonces, claro, nos quedamos discretas. Una invocación. Por favor. Una invocación. De acuerdo, a por ello, a por ello. A ver, una invocación. Ah, dice Poema Cero, ¿no? Poema Cero. Perseguido por todos los universos, más que Satanás, distinto de Dios, enfriaré con mi maldad los fuegos sagrados del infierno y encenderé pasiones allí donde la luz del bien refleje mi mirada. Diferente entre ángeles, superior entre demonios, no tendré paz. Ahí tenés. Una invocación. Muy bien. ¿Y otro? ¿Otra invocación? ¿A los demonios? ¿Sí? A los demonios. ¿Dónde están los demonios, aquellos que me fueron anunciados en el santo bautismo? Aquí, conmigo, todos los pecados y aquellos que vendrían por las noches a vigilar mi sexo, enamorados de mis ojos. Muy bien. Demonio del nacimiento. Vení, blanco demonio, el manantial donde florecen las madréporas espera nuestro abrazo final. Nasco y el estallido de la sangre ciega tu ser. Muy bien. ¿Viste, no? Demonio, una perlita más y se terminó. Demonio de la preocupación. Mi madre nació triste una tarde en Pompeya donde seguramente no cantó ningún pascariño. Muy bien. Muy bien. Bravo. Genial. De la poesía y yo sin buscar sentidos. Sin buscar sentidos. Sin buscar sentidos a veces no se puede vivir. Buitre acostumbrado a la carroña vuelo sin olfato perdiendo el rumbo. Lumínico vientre jugos como vertientes de arrebato contra los ojos malheridos desvariados. La soledad me tiende sus redes de brocato. Me repito un hombre solo no es un hombre. Un hombre solo no es un hombre. y abro la boca hambriento sin saber por qué me toca este camino. Soñador acostumbrado a vivir acostumbrado a vivir empecinadamente la poesía amo en general los silencios las brusquedades los silencios. Entendido en catástrofes nazco entre lo que se desmorona piedras antílopes caídos tigres como llamas de seda llamas piedras y entre los desperdicios siempre encuentro una flor una simple delicadeza para el alma volando entre galaxias de nuevos pensamientos mi vida se llenó de malos pasos normal normal eso no pude nunca soy una promesa y el diente posterior de la nada la poderosa serpiente que le da vida a Dios veneno y fe veneno y fe y azúcares y olores de azúcares quemados y corales y negruras y tiempo de paz los hombres van y vienen recuerdan y olvidan panes y recuerdos me repito a cada instante panes y recuerdos tuvimos todos cuando partí de mi ciudad lo sabía todo y lo olvidé lo sabía todo y lo olvidé viajo sin rumbo porque olvidé el destino del hombre tanta muerte y tanta locura tanta soledad mejor viajar sin rumbo mejor detenerse donde nadie se detiene cielo hay en todas direcciones fui un perro lo sé buscando en la basura un pedazo de carne y sin embargo extranjero y feliz quiero para mí lo que me corresponda orgulloso de mis defectos soy un pavo real sorprendido por sus colores hasta aquí amante de las virtudes de los otros quedé sensible al asco picoteo todo buscando el sabor deseado y el sabor deseado está en mí normal normal eso no pude nunca alcanzo las primeras arenas a fuerza de coraje no huyo del mar lo abandono incendio el mar abro caminos en los pantanos busco entre las fieras un destino mejor no tener nada mejor andar por la vida como si el mundo nos perteneciese pisar aquí y allá quedarse siempre en el mismo sitio y volar así que estamos bien confinados ¿no? en el mismo sitio y volar muy bien muy bien muy bien Clemence bueno 30 de octubre de 1976 Madrid he decidido dejarme crecer la barba crecerá se tiene que saber todo crecimiento depende de una decisión la prohibición del incesto me sigue resultando una ley todavía adecuada para el mantenimiento de las relaciones sociales primero debe ser abolida la neurosis ver si es posible poner a punto la sexualidad que reclama la revolución burguesa otras formas de sexualidad vendrán después el plus goce y esto es verdad en cualquier lugar del mundo antes o después del edipo delante o detrás del espejo tiene que ver con la esclavitud el que quiera su libertad que se la procure a mí particularmente la libertad no me interesa me interesa condenar a quienes por el peso de una palabra teórica pretenden redimir la falta corporal repudiada el cuerpo no existe la palabra tampoco se trata de una combinación los grupos deberían olvidarse de su prehistoria y el pasado no existe la madre es un invento todo debe ser escrito nuevamente muy bien que poema yo os traigo del amor existe y la libertad libertad divino tesoro soy un hombre de ciudad un hombre condenado a vivir entre las piedras crecí entre el percal de los vestidos y las babas de una señora inalcanzable la libertad crecí sin vida interior en el pecho llevo un farol pequeña y simple luz y escribo versos en mi ciudad cuando mueren algunos alguien canta tenue luz murmura por las noches una tristeza un vendaval de furias repetición donde la muerte tiene su palabra de niño me dijeron que amáramos a Evita y Evita estaba muerta y yo la amé como se aman las sombras de la noche y entre sus brazos y las sombras seríamos millones un recuerdo fue muerto por la espalda mi primo Miguel Ángel como se mata quien no se puede soportar la mirada cuando murió Miguel mi primo hermano tuve un dolor una claridad definitiva y sin embargo al otro día amanecí cantando me fui quedando ciego de ver morir de mirar matar de ver pasar a tanta gente indiferente en los ojos tenía gotas de sangre ardientes manchas de violencia en mis ojos un odio un amor una lejanía sobre todo bramidos ocres quejidos de la bestia destrozados por la ilusión de ser por la ilusión de comerme las flores y tus ojos y las cosquillas en tus pies y mis feroces mordiscos en tu sexo como si tu sexo fuera el fruto perdido del hombre aquel limón aquella manzana inolvidable la libertad se fue poniendo joyas piedras preciosas entre sus blancas sedas y entre sus carnes oro se fue tornando inaccesible monstruo de la lejanía y entonces fui creciendo entre las sombras y entre las sombras amé la libertad fantasma acuático alondra muerta para siempre entre las pieles de vos señora lejana perdida libertad que bueno que bueno que historietas eh es un historia para ver que te pones es que claro claro arranca lo que hay entre las piedras no que bueno que bueno muy bien bueno leo algunos del hombre yo dos mujer independiente o tigre liberado de la selva hombre o calmante vitaminado para los nervios soy acaso el que piensa que nunca llegaremos o el iluso que se levanta todas las mañanas para vivir un nuevo porvenir tres o bien seré feliz mujer que triunfó en la vida por no haber vivido casi nada y escribirlo todo belleza la de un hombre dejándose llevar por una palabra fracturada partiéndose también en él en su sonido bravo a ver de canto a nosotros mismos también somos América canto primero y si quieren buscar busquen en el tango cantando y bailando descansando su cuerpo en las quebradas encontré todo lo necesario escenarios dantescos donde la sangre era el alimento de los desposeídos una mancha de rubor entre los ojos de la puta las manos del ladrón los versos del que dice amores extraviados crímenes perfectos oh las locuras juveniles y los versos de carriego toda la calle florida lo vio con sus colinas galera y bastón nuestro tango aconseja dejarse caer morir alguna vez y la vida sin titubear jugarla verdad hiriente de la poesía yo así verdad hiriente la verdad de unos labios enamorados allí donde la noche desanima a los pequeños pobres taciturnos en una voz extrema nace el amor discreta alegría de saberme vivo hoy amo la vida en general y los pequeños pastos verdes en el sosiego de la tarde vivir enarbolando mi propia piel como bandera como bandera sí que palo había hecho que estaba como bandera vivir enarbolando mi propia piel como bandera sí está muy bonita esa canción además lo había hecho muy bien porque daba la posibilidad que cada uno recitaba un aforismo un verso sí muy bien muy bonita esa canción sí hay que hacerla los poetas despiertos sí genial bueno os parece que nos vamos decidiendo bueno genial hoy es que tenemos que ir a comer que tenemos que ir a comer hay que alimentar al pueblo bueno una alegría muchas gracias gracias amigas compañeras gracias y seguimos fortaleciéndonos vamos para casa Olga hasta ahora vale chao ya se va a terminar no os preocupéis gracias Olga gracias si lo dices gracias gracias adiós adiós cruz adiós adiós cruz amores poesía adiós hasta la próxima hasta la próxima está difícil qué linda paga esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad y y y y y y y Gracias. 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 Gracias.